¿Cuánto tenemos para hablar con Fernando Fraquelli? Porque hay un Milani con pliego aprobado y hay un proyecto para penalizar a los policías que no cumplan con su función por reclamos salariales. A ver, Fernando. Alejandro, y además también una jornada en la cual se avanzó con los acuerdos para el Servicio Exterior de la Nación de la República Argentina, la designación de Hernán Lorenzino como embajador argentino ante la Unión Europea. Ascensos para las Fuerzas Armadas, vos bien estás señalando, y el debate político que tuvo que ver con el ascenso del jefe del Ejército, César Milani. Hablamos con los senadores nacionales, hablamos con Gerardo Morales, hablamos con Miguel Pichetto del Frente para la Victoria. La verdad que nosotros lamentamos, Milani es un tipo muy peligroso, si va a abrazarse con Ebe de Bonafini a meterle en la picadora de carne para deslegitimar una lucha de madre de Plaza de Mayo, es un hombre que no tiene límite. Dice que él no sabía qué pasaba, él dormía con 30 oficiales en el batallón 141, que era centro clandestino de detención, es decir, que él dormía y él no sabía que era centro de detención, que no sabía que los presos que llevaba después eran desaparecidos, que no supo lo de Ledo, que armó el tema del expediente de exerción de Ledo, que después lo desaparecen a Ledo. Así que la verdad que es muy grave para nosotros la situación, creemos que es lamentable que el gobierno haya avanzado y nosotros esperamos que organismos de derechos humanos hagan lo que ha hecho el CELS, el CELS que está vinculado al gobierno. Bervisky adhiere a las políticas del gobierno, pero tienen un límite cuando hay cosas, como todo gobierno, hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal, y esto está mal. Realmente no había una cuestión de fondo, una imputación penal, algo que determinara que el Senado no lo promoviera al cargo inmediato superior, y último, que es el deteniente general, y además era un claro pedido de la Presidenta de la Nación, que es la comandante en jefe del Ejército, y siempre se ha respondido afirmativamente, en general la línea de los gobiernos democráticos, los presidentes han elegido siempre al comandante en jefe en función de la confianza, de la credibilidad, y en este sentido esta es una decisión que hay que respetar.